Música Nos metimos en el carro pero ellos nos sacaron a perdigonazo y después incendiaron el carro A mi me pegaron muy feo, con patadas, con cachazos, con los fusiles, también con los cascos Yo me hice el muerto para que me llevaran a la morgue pero me patearon y me moví Cuando llegamos al comando tres de ellos empezaron a jugar fútbol con nosotros Mientras nos pateaban la espalda gritaban gol Al rato me apartaron del grupo Mis amigos pensaban que me iban a matar Y yo también Me bajaron los pantalones y me metieron un fusil por el ano Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!